Tuvimos una fiesta para celebrar, que fuimos galardonados como Ciudad Europea del Deporte 2019 y me pareció oportuno que para el cierre del año también tuviéramos otra fiesta. Yo creo que el eslogan de esa candidatura fue los 200.000 haciendo deporte y creía que los protagonistas son los vecinos y las vecinas y con ellos debíamos disfrutar cuando lo conseguimos y sobre todo cuando hemos acabado, que creo que también va a ser el final del año, pero también va a ser el comienzo de grandes retos por delante que seguro que vamos a conseguir. Hemos contado con las escuelas deportivas del municipio, municipales, y queremos que de alguna forma, bueno, pues hacer gala de lo importante que somos. Fuenlabrada es una ciudad muy importante, no solamente en la Comunidad de Madrid, no solamente a nivel de la nación española, sino también a nivel de Europa. Yo creo que tener a Fuenlabrada en la mesa de las grandes ciudades europeas creo que es muy importante y eso lo vamos a decir con todas las personas que caemos aquí y los 200.000 que están fuera.